¡Diálogo urgente! ¡Bienvenido a su casa! Señor, buenos días a todos. ¿Qué hacemos? La risa de nosotros es porque ella... Sí, porque hay que contextualizar. Oye, me tenía ahorita aquí atrás. Fuerte, atizando. Como dicen, a ver si el programa antes es mejor que el de la pantalla. De verdad, gracias por la invitación, por permitirme estar aquí con ustedes. De verdad, en mi casa, yo siempre lo he dicho. Pero claro. Las puertas siempre abiertas. Tanto tú como el mundo, le viven dando órdenes a uno. Ya ver, digo que venga. No me voy a invitar que venga. Mire, directamente me voy para Santo Domingo Este. Estamos ya finalizando. Hoy estamos a 30. Ya ustedes tienen el pie en el acelerador hace un buen tiempo. Hacia las elecciones del 18. Que yo siempre digo pasado mañana, porque son ahorita. Sí, así es. Dentro de dos fines de semana tenemos elecciones municipales. Con Dios delante. Con Dios delante. ¿Cómo está Santo Domingo Este, el PRM en Santo Domingo Este, para los cargos municipales? Bueno, estamos muy bien. La cosa ha ido consolidándose, porque de verdad hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho por parte del PRM en el municipio de Santo Domingo Este. Es bastante harto. Y digo que es bastante harto porque cuando nosotros asumimos la alcaldía de Santo Domingo Este y el gobierno general en el año 2020, lo asumimos en medio de una pandemia con grandes debilidades, sin un plan, sin un proyecto, sin ningún programa a seguir. Y el alcalde Manuel Jiménez fue retomando y corrigiendo muchas cosas y haciendo algunos cambios estructurales. Y el gobierno central fue socializando con él y dándole la mano en cada uno de los proyectos que él estuvo encaminando en el municipio. Pero el desorden que se encontró y todo lo que existía en Santo Domingo Este era bastante grande, así como lo grande en nuestro municipio. Pero hemos ido trabajando, hemos ido consolidando ya nuestro municipio. Se ve ya un municipio un poquito más organizado. Un municipio ya con las políticas públicas municipales que se han ido creando por parte de la alcaldía y de la sala capitular. Se han ido mejorando algunos aspectos de la municipalidad y nosotros entendemos que en este proceso vamos a terminar de consolidar esa victoria con Dio Astacio para seguir formulando políticas públicas municipales de manera efectiva que puedan resolver los problemas de los municipios de Santo Domingo Este. Y el presidente de la República ha puesto su foco en Santo Domingo Este desde el punto de vista de resoluciones de problemas para nuestro municipio. Pero a nivel de inversión pública el presidente quiere y requiere y demanda de un plan de acción conjuntamente con la alcaldía. Y eso nosotros creemos que lo vamos a consolidar ahora. No que lo vamos a lograr porque ya se han ido logrando algunas cosas ya con Manuel. Pero debemos de consolidar lo que Manuel ha hecho y vamos a seguir trabajando nosotros. Dos cosas antes de mi compañero Edmundo, que ya hizo el intento. Usted dice que iniciaron en el 2020 y asumieron sin un plan, sin un proyecto, pero no fue de repente que Manuel Jiménez estaba preparado para llegar a la alcaldía. Síguelo, pero que no encontramos un plan. Entonces tú tienes que corregir todo lo que hay ahí, ver lo que hay. ¿Y el PLD en tantos periodos de gobierno municipal? ¿Cuál problema municipal en Santo Domingo Este? No hizo, no tenía un plan. ¿Pero cuál problema municipal en Santo Domingo Este estaba resuelto? No ha habido ninguno. El tema más central es el tema de la basura, de la organización de la ciudad. Eso nunca estaba resuelto. Manuel, por ejemplo, desde que llegó hizo un esfuerzo grande con relación al tema de la basura. Hasta el extremo de recoger todos los contratos y dejar de tercerizar la basura, porque la basura sigue siendo un problema en Santo Domingo Este. Obviamente hay que reconocerle a él que ya en los últimos años, el último año y medio, ha hecho un gran esfuerzo por ya consolidar esa parte. Inclusive tienen una flotilla de camiones en el ayuntamiento bastante extensa, bastante grande, que no la ha tenido nunca. Hay unos municipios insatisfechos. Es la segunda parte de la pregunta que le dije. Sí, hay muchos municipios insatisfechos porque no ven que el problema se resuelve. El problema es que los municipios salieron del PLD en Santo Domingo Este por las grandes debilidades que tenían, porque ellos nunca crearon un plan. Duraron 20 años en la administración del Estado. Inclusive llegaron en el 2016, 2016, perdón, 2006, 2010 y 2016. Es decir, tres periodos consecutivos, 14 años, y no elaboraron un plan para resolver el tema de la basura. Nosotros entendemos que ahora ya Manuel, con la parte que ha encaminado, recobrir todos esos contratos, organizar la parte estructural, lamentablemente a nivel de insatisfacción no le dio la oportunidad de la gente y sobre todo de la dirigencia de continuar siendo alcalde, pero es una responsabilidad de nosotros corregir todas aquellas cosas que no se han hecho y continuar haciendo las cosas correctas que podamos encontrar en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene muchas cosas ya organizadas que pueden enmarcarse en un plan para seguir hacia adelante. Y digo, Astacio, habrá de encarar esa parte de manera muy efectiva. ¿Todavía se tiene la sensación como de que Manuel Jiménez no está involucrado en la campaña de Dio Astacio? No, pero se tiene la percepción, pero no es así, porque lo que mejor Manuel puede hacer es hacer lo que está haciendo. Es decir, consolidando el término de su mandato, haciendo el trabajo que está haciendo. Manuel está concentrado. Por ejemplo, Manuel estuvo en el recorrido del pasado domingo con el presidente de la República, Dio Astacio. Se daba el vehículo del presidente de la República. Pero el primero... Y estaba luego el de Manuel. Pero el primero salió por las redes sociales con una guitarrita diciendo un mensaje subliminal. Estoy con el presidente, como quien está diciendo yo estoy con el presidente, no con Dio Astacio. No, pero esas son suposiciones que la gente desmarca. Y ciertas personas morbosas pueden malinterpretarlo, pero por ejemplo, Jamie Núñez, era la secretaria general, dejó de serlo para aspirar a la regidora. Ella está trabajando para que Dio sea alcalde y ella sea regidora. Simanga, que es la asistente del alcalde, está aspirando a diputados y está en la calle tirado al medio. Dio Astacio es Garibaldi, el director de obra. Gerson, que era el financiero. Entonces yo no entiendo decir... Doña Angelita, que es una mujer muy del PRM y del presidente de la República, también está trabajando. Es decir, todos los líderes comunitarios están involucrados. Puede haber algunas personas a las cuales no son PRM, pero sí son adeptas a Manuel. Y eso hay que respetar, lo que le deben a nivel de lealtad a Manuel, pero no son partidarios del PRM. Ellos pueden tomar una decisión adversa a la del alcalde, porque ya no es. Pero ahora, la mayoría de la estructura orgánica del ayuntamiento y gente muy cercana a Manuel están trabajando. Por ejemplo, Luis, bueno, Luis vino a mí que era conocido, pero es un richo con muchas luces. Y está trabajando para que él vaya a venir a ser presidente y digo hasta que yo sea alcalde. Muy bien. Mire, el presidente ha estado en cuántos recorridos acompañando a Dio? El presidente se elaboró un plan de campaña, un plan de campaña municipal. Entonces el presidente va a tocar la mayoría de los territorios que son grandes. ¿Hasta cuándo se tiene para ello? No, el presidente no va a parar. Claro, el presidente aquí, mira, el PLD duró un año y medio, por lo menos, en campaña full. Y hay que decirlo. Entonces, yo creo que Javier Martínez ya no es de Santiago, Javier Martínez de Santo Domingo Este. O Javier Martínez de Santo Domingo Este. Más de diez veces. Y la podemos buscar. Más de diez veces. Más de diez veces. Inclusive estuvo allá el fin de semana. Sí, sí, es cierto, muchísimas veces. Y Leónel Fernández también estuvo, este fin de semana allá también. Es decir, ahora, ayer estuvo, pasó por allá el presidente Leónel Fernández. Y sí, lo vi montado en el vehículo con su candidato. Entonces, el presidente de la República se elaboró un plan de campaña municipal. Se dividieron los territorios. El presidente de la República, que inició por Santo Domingo Este. No, inició en Santo Domingo Norte. Después fue a Santo Domingo Este. Y después de ahí ha ido a varias provincias y a varios municipios. Y ha ido tocando detritos municipales en algunos municipios los cuales colindan. En este caso, Santo Domingo Este, por su dimensión en tideritorialidad. Santo Domingo Este, yo quiero que tú sepas, por ejemplo, la circuncrición 2, donde iniciamos nosotros, es más grande, electoralmente hablando, que 23 provincias de manera individual. ¿Eso fue donde iniciaron el día 7? El día 7. El presidente de la República visitó nuevamente la circuncrición, una parte de la circuncrición, óyeme, una parte de la circuncrición número 3. El respaldo de los candidatos municipales encabezado por Diego Astacio. ¿Eso fue el...? Eso fue el 28. El 20, que hacíamos referencia a eso, hicimos un recorrido nosotros. Diego camina todos los días. Diego está en la calle todos los días hablando con la gente, haciendo un programa que es bien profundo y es bueno que a la gente le dé seguimiento. El cambio de plástico por arroz. Él lo hace. Eso es marcado en una visión. Es decir, es haciéndole saber al municipio. La importancia, que así como es importante el arroz en la receta diaria del dominicano, así mismo debe de ser el plástico para su reciclaje en la vida diaria del ciudadano. Es decir, ese es el mensaje que dio Astacio y los candidatos a regidores. Estamos mandando cada vez que hacemos una actividad de esa. ¿Por qué? Porque el plástico, ya señores, el cambio climático es una realidad. Es decir, está golpeando a nosotros. El mundo está golpeando. Y el plástico, en esto del cambio climático, juega un papel preponderante. Ese trabajo que está haciendo Diego, del plástico por arroz, es llevando un nivel de conciencia a los municipios, pero sobre todo a los jóvenes, a los niños. Si me viene un programa, hay un regidor que me presentó un programa, no lo voy a decir por qué, aunque es una persona muy allegada a mí, pero él va a hacer un trabajo para acompañar a Diego en eso del plástico. Porque ese programa que Dios tiene, todos los días Dios visita un sector o dos sectores diferentes, cambiando plástico con arroz, pero es para llevar un mensaje subliminal. Y el reciclaje y los temas medioambientales en una administración encabezada por Diva Estacio y el PRM en Santo Domingo Oeste van a ser de primer orden. Y la ley de ordenamiento territorial también va a formar parte de lo que debe de ser la organización del municipio de Santo Domingo Oeste en función de la territoriedad y en función del reciclaje para mejorar los temas medioambientales y sacar el plástico de una vez y por todas de circulación allá. Digo, de circulación no, perdón. Sacarlo de las calles, porque el tema es que el plástico vive en la calle y la gente lamentablemente tira el plástico de la calle. La tira, no conocen, es decir, si la gente supiera el valor que tiene el no tirar un plástico de eso a la calle. La gente no tiraría una botellita de plástico a la calle, ni un vaso de fondo, ni un vaso de plástico, nada de desecho plástico a la calle. Buscáramos un zafacón donde lo estuviéramos para poder reciclar eso, porque el plástico ha sido el mal mayor que ha tenido el mundo en relación a los temas de reciclaje de Santo Domingo Oeste. No escapa de eso porque estamos en el borde del río Sáenz. En sentido general, ¿cómo están los candidatos a nivel nacional, los candidatos a alcaldes? Mira, se han hecho mediciones, están haciendo mediciones de manera constante. A nivel nacional, el PRM se proyecta ganar más alcaldía de la que tiene. Esto voy a precisar, preciso algunas, en el área de datos, pero en la reunión en que participamos ya se ha manifestado esa parte y de pobres de Santo Domingo Oeste que es la que verdaderamente estamos trabajando y la intención del voto por circuncisión hacia Diva Casio cada vez es más marcada, es más consolidada. Al día de hoy nosotros tenemos proyectado un 55% proyectado porque el trabajo que estamos haciendo es ir captando y consolidando lo que tenemos, captando y consolidando lo que tenemos bajo el quema de la propuesta y de ahí es que el presidente de la República ha visitado Santo Domingo Oeste para consolidar ese voto. La lectura que le da a la oposición, obviamente la oposición, como siempre ustedes dicen, está haciendo su papel. Es de que los candidatos oficialistas en Santo Domingo Oeste están intensivos, de manera específica Dio Astacio, que es el candidato alcalde. ¿Y qué pudiéramos decir de lo de la oposición? Donde el expresidente Fernández ha visitado el municipio de Santo Domingo Oeste en más de seis o siete ocasiones. Luis Alberto, el expresidente de la Cámara de Diputados y actual alcalde de Santiago ha visitado el municipio en más de diez ocasiones. E incluso debo decirles a ustedes que Abel Martínez ha ido a la circuncrición número dos de la cual yo soy diputado y que me digno de verdad agradecido. Voy a vivir eternamente agradecido de los municipios de Los Minas y todo su entorno por haberme hecho diputado en cuatro ocasiones. La ha visitado Abel Martínez en cinco ocasiones. La circuncrición número dos. No sé por qué. ¿Usted le tiene agradecimiento a la circunscripción, pero usted no quiso seguir como diputado? No, al contrario, no, yo no quise seguir. La circuncrición dos nunca va a perder a Vertigo. Vertigo siempre. En la Cámara de Diputados. No, porque hay que aspirar a la Alcaldía de Santo Domingo Este. Y si aspirar a la Alcaldía de Santo Domingo Este cometería yo un gran error. Va a tener mayor tiempo para preparar su plan, su proyecto para la Alcaldía. Mi proyecto ahora mismo es que Luis Abinader continúe siendo presidente de la República. Los candidatos a diputados y reedores de la demarcación número dos y todo el municipio sean gananciosos, sean electos nuevamente. Lo que tenga la elección y lo que no tenga puedan salir otros actores que es la mitad de nosotros y consolidar un municipio electoralmente hablando en favor de que Luis Abinader siga siendo el presidente, pero sobre todo que podamos sentarnos nosotros como Alcaldía, como partido, como organización a hacer un plan real para resolver todos los problemas. Yo de manera muy particular voy a estar agradecido de Manuel, porque yo podría tener diferencias políticas con Manuel, pero hay cosas que hay que reconocerle a él y ha hecho un gran esfuerzo. Desde su óptica y desde su visión, bueno, si él le da la visión de él, tú tienes que respetar eso, tú tienes que acompañarlo hasta donde tú puedas hacerlo. Y él ha hecho un gran esfuerzo por eso, quizás muchos no se lo reconocieron, muchos no lo entendieron así, pero hay que seguir trabajando. Gracias, gracias, José Vertico. Santana, esta sigue siendo su casa. No, pero ya debería estar con un asiento. No, yo le he agradecido a ustedes, de verdad, por siempre invitarme y decirle que eso que aconteció el domingo pasado, en Santo Domingo Este, con el presidente de la República, es una muestra de que nosotros continuamos ese camino correcto, haciéndolo correcto, porque aquí a veces hay gente que hace lo que le conviene. Porque a ver Martínez de Santo Domingo Este, la circunstancia de los dos, no es porque a él le gusta, lo mira. Gracias, gracias a ustedes por su sintonía. Hasta mañana, si Dios quiere.